¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo varias ideas para decorar. Ya saben si tienen una fiesta, ¿qué van a hacer? Es como para decorar tu mesa de postres. Y la verdad son cosas bien, bien simples. Todas y cada una de ellas siento que son especiales. Así que espero y les guste y vamos a comenzar con el video. Ok, muchachos, vamos a comenzar. Esta es de mis favoritas. Vamos a tratar de hacer una telaraña. Esto es como para tapar el pan o los pasteles. La verdad me encantó esto. Vamos a estar poniendo silicón arriba de esto como si fuera una telaraña. La verdad no toma nada de tiempo. Obviamente si quieres hacerlo súper perfecto y bonito, sí te va a tomar más tiempo. Pero ahí tú decides qué tanto tiempo le quieres dedicar. Y si te equivocas las puedes quitar y volverlas a poner. Y quedan muy muy bien. Bien, la verdad no me tardé tanto. Siento que no lo hice tan perfecto como me hubiera gustado. Pero quedó bien. Ahora que seque, lo despegas con cuidado para no romperlo. Igual si lo rompes no te preocupes, lo puedes volver a pegar. Aquí Daniel me estaba ayudando del otro lado. Y de arriba sí le tuve que cortar un pedacito con el cuchillo. Pero no pasa nada. Ahora lo vamos a llevar y lo vamos a pintar de negro. Porque va a ser como una telaraña. Esto no es como que te dure para siempre. Pero igual lo puedes guardar y lo puedes reutilizar otra vez. Y quería decirles que miren es tan simple como hacer telarañitas. Y las puedes pintar y usarlas de decoración en tu mesa, en donde tú quieras. Ahora ya que secó, lo dejé secar por 24 horas. Ahora voy a estarlo poniendo de regreso a su lugar. Y como es transparente, se ve como si fuera así la telaraña de verdad. Y pues para darle más realismo vamos a estar utilizando una telaraña. Una telaraña, una arañota. Más adelante les enseño cómo lo utilicé. Ahora, busca trastes que no te duela reutilizar, utilizarlos. Y estuve pegando estos dos con... Estos eran del dólar me parece con esta cosita que es para las velas. También del dólar. Y este pegamento de gorila. Que la verdad he estado amando. Pega súper bien. Y vieron las manitas. Bueno, se me olvidó que tenía que pegarla aquí arriba. Y después de que pinté eso de negro. Pues me acordé y se la pegué. Ahora, estos esqueletitos me sirvieron muchísimo en esta temporada. Por un dólar la verdad no importa. Vamos a usar este pegamento. Un bow, un trasto que ya no uses. Este, que no te dé miedo pintarlo. Y vamos a tratar de pegar el esqueletito aquí como que lo está abrazando. Me costó un poco de trabajo pegarlo. Porque quería yo pegarlo con el pegamento de gorila. Pero no, no se pudo. Entonces tuve que pegarlo con silicón. Bastante silicón. Y después lo llevamos afuera a pintar de dorado. Igual si lo quieres pintar de negro. Está muy bien. Pero dorado se me hizo que se miraba muy bonito. Ahora vamos a utilizar esta otra charola para la pizza. Si tienes de plástico, lo que tengas un plato viejito. Lo que tú tengas está perfecto. Estos huesitos del dólar. Y estuve pegándolos con el pegamento del gorila. Y muchachas, aquí me falló. No pegaron. Los dejé toda la noche al siguiente día. Estaban como flojos. No sé qué onda, qué pasó. Así que los tuve que pegar con silicón. Pero como ven, traté de como empalmar uno que otro. Y ahora este también lo vamos a estar pintando de negro. Ahorita les enseño cómo quedan todas estas chuladas. Encontré estos pies en la tienda del dólar. Y esta otra charola. Que es de metal. Y ya está como media viejilla. Ya la usé bastante. Le pegué con silicón las patitas. Y después le puse arriba del pegamento de gorila. No sé si pegó mejor o qué onda. Pero quedó bien. La puedes sostener de las patrullillas. Y miren, la estuve pintando de color dorado. Y me gustó mucho cómo quedó. Ahora esta otra. Yo la compré en el dólar. Y la usé para un florero de un video pasado. Pero la vamos a estar reutilizando. Porque es de Halloween. Con esta otra charolita transparente del dólar. También la vamos a pegar como para que sirva de altura. Y quería compartirles esto. Que esta es una casita que tenía de Navidad. Y la pinté de negro. Nada más que yo no sé qué le pasaron a los clips. Así que no la encontré. Pero si tienen una casita la pueden reutilizar. Ahora miren, lo que estoy haciendo con esto. Es unas velas como que se vea que están derretidas. Y negras. Si no encuentras velas negras. Puedes hacer esto con silicón y cartón. La verdad se me hizo padre. Le puse una velita ya de estas que están encendidas. Y le traté de poner como que se estaba derritiendo. Y ya que secó lo llevé afuera. Y las pinté y quedaron súper bonitas. Y traté de no pintar la parte de arriba. Ahora esta otra cosa me la encontré en la tienda de segunda. Y yo miren, yo tenía tres velas. Este, las estaba como ahumando. Quería enseñarles esto. Se me hace un efecto chido en las velas. Como medio spooky. Me gustó. Lo estuve haciendo a las tres velas. Y también pinté la base negra. Ahorita les enseño como queda. A lo mejor ya vieron que decoré mi espejo. No duró mucho. Lo quité luego. No me gustó para el vibe de la casa. Pero esa es una idea. Que a lo mejor para no toda la temporada. Pero si el mero día de Halloween quieren decorar como este con esqueletitos alrededor de algún espejo que tengan. Con algunas telarañas. Con arañas. Si no te gusta negra. Si lo quieres hacer como más fancy. Como ven pinté la araña de negro. De negro. De dorado. La que era negra. Igual si tienes doradas y quieres negra. Tú píntala del color que tú quieras. Si la quieres color rosa. Es tu araña. Tú píntala. Compré estas luces en la Walmart. Y las estoy poniendo. Solamente para darle como este. No sé. Un toque extra. La verdad me gusta mucho como se ven las luces. Siempre en mi casa. En cualquier lugar. Le dan un toque especial. Y así se ve como padre en la noche. La verdad sí me gustó. Les digo como para la temporada de Halloween. Esa fiesta. Si vas a tener en tu casa. Algún evento. O algo. Van a. O alrededor de la puerta. No sé. Es una idea. Y tú haz la tuya. Ojalá les sirva. Ahora. Esto. A lo mejor ya lo vieron en el canal de vlogs. Compré estas charolas. Que son para. Pues hacer pastelitos. ¿No? Bueno. Yo quería hacer gelatina. Igual si quieres hacer como gelatina de calabaza. De horchata. De vainilla. De chocolate. De lo que tú quieras. Yo estuve haciendo de este. Como de vainilla. Y. Miren. Utilicé el molde del esqueleto. Y la verdad. Quedó bien bonito. Nada más que no encuentro el clip. Muchachas. Pero estoy segura. Que ustedes lo vieron. Y. Para las otras. Que eran unas calabazas. El moldecito. Le puse colorante. A la lechita. Y para que me quedaran como las. Calabacitas naranjas. Y miren. Bien fácil. Que se despegó. Y así quedaron bonitas. Le puse como canela. Pero compré estos marcadores. Que son comestibles. Y puedes hacerles diseños. Puedes pintar. Hacer. Escribir nombre. Lo que tú quieras. Solamente es una idea. Que les quiero compartir. Pero miren. Siento que se acaba bien rápido. La pintura. Hice este tipo de momias. También en un blog. No sé si vieron. Este. A los niños les encantó. Son salchichas. Como con la. La masita ya viene preparada. Y luego la metí al horno. Y así lo hice. A propósito. Que no se vieran perfectas. Y les puse ojitos. Y quedaron chulas. A los niños les gustó. A nosotros también. La verdad están buenas. Esta cosa la compré. En la tienda de segunda. Y se me ocurrió meter una rata ahí. Y no sé. Como. Parecía. Que era una jaula. ¿No? Ahora voy a poner mi. Mi telaraña. Y mi arañota. Y voy a poner unas donitas. Más o menos. Les quiero compartir. Como ejemplo. Si tuvieras una fiesta. Y este. Vas a ser el host. De la fiesta. Y van a ir. Todos a tu casa. Más o menos. Este tipo de cosas. Te pueden ayudar. A amenizar mejor. Tu reunión. O a lo mejor. Vas a llevar algo. Bueno. Pues. No queremos llegar con las manos vacías. Y puedes llevar. Algo. Así en un moldecito de estos. Ya preparado. Así que sea bonito. Como ven. Este. Le puse cosas que ya están empaquetadas. Para. Evitar que la comida toque la pintura. En este caso. En la charola. Como vieron. Le puse un papelito. Que es. Como para las galletas. Para meter al horno. Para que. No toque la pintura. Igual. Lo limpie. Este. Pero. De todos modos. Por sí o por no. Más vale prevenir. Que lamentar. Así que. Puse el papelito. De wax. Se llama. ¿No? Y puse las cosas. Para hacer como un. Un board. De queso. Con galletitas. Y voy a acomodar. Como postres. Y cositas. Típico. Ya saben. Un pie de calabaza. Tiene que. Los ojitos. De bombón. Este. Una velita. Acá. Miren. Acá ya se puede ver. La mano que la pegué. Porque se me olvidó. Pegarla antes de pintarla. Voy a poner unos cupcakes. Simples. Estos. Daniel me los trajo de la tienda. Y dije. Hmm. Se ven como sencillos. Así que. Ya tenía yo estos ojitos. Y para Halloween. ¿No? Vamos a ponerle. Este. Ojitos. Igual. Si quieres. Ponerle. Como. Ejemplo. Sangre. Puedes hacer una mermelada de fresa. Y ponerla arriba. Y luego el ojito. Para que sea como más spooky. Un dedito cortado. Saben. Como a los niños les encanta. Una arañita. De esos anillos. Este. Se ven muy padres. Y. Aquí puse. Mis momias. Arriba de un plato. Así que no hay problema. Y. Esta es otra cosita que hice. Nada más que. No sé dónde están los clips. Pero pinté unas hierbitas negras. Y quedaron chulas. Ahí en el florero negro. Ahora vamos a hacer un agua de horchata. Pero. Vamos a darle un poco de. Diversión. Puedes usar diferentes colores. Como ven le puse verde. Pero si quieres tú. No sé. Se me ocurre. Que puedes hacer un agua de horchata morada. A lo mejor también como para. Para Halloween. Este. Un montón de hielos. Claro que sí. Claro que sí. Este. Para que quede buena. Nuestra agua sabrosona. A los niños les encantó. Les encantó la idea. Que el agua de horchata tuviera color. Y eso lo puedes aplicar. Hasta con sopitas muchachas. Ejemplo. El otro día hice una pasta. Clarita. Y le puse colorante. Este. Verde. Y a los niños les gustó. Como hasta una simple maruchan. Ponle unas gotitas de. Este. Colorante. Y les va a encantar a los niños. Para Halloween. Está bien. Y como ven. Estuve acomodando aquí. Mis. Mis cositas que hice. La verdad me gustaron bastante. Como ven aquí. Estos dulces ya vienen en. Bolsitas. Así que no hay preocupación. La verdad. Se me hicieron unas ideas súper padres. Como ven allá. Este. Mi. Candelabrito. ¿Cómo se dice? De las velas. Los niños me rompieron las velas. Así que nada más terminé con una vela. ¿Se acuerdan? Mi. Fantasma del otro video. Bueno. Pues ahí estaba. Presente en la fiesta. Claro que sí. Espero les hayan gustado mucho. Estas ideas. Muchachas. Sentía. Me senté a Mr. Bones. Aquí. Al señor Wessels. A comer a la fiesta. Cuando los niños llegaron de la escuela. Yo ya tenía listo todo este manjar para ellos. Y la verdad. Les gustó mucho. Les gustó este. Los detalles. Y todo eso. Ya tenían días que me estaban viendo. Que estaba haciendo todas estas manualidades. Y todo. Pero se me hace padre. Se me hace una idea. No sé. Chusca. De llegar. Este. A una fiesta. Con alguna de estas cositas. Como con la telaraña. Por ejemplo. O el huesito. Allá. Este. El esqueletito agarrando. Los dulces. Eh. Los cupcakes. Con la manita arriba. A los niños les encantó. Así que. Espero que a ustedes les haya gustado también. Muchísimas gracias. Y espero que lo apliquen en su Halloween. Así que. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas.